¡Feliz miércoles para todos! Sean bienvenidos una vez más a este espacio de Emprendedores Salvadoreños, una producción de Mix de Medio. Irene Zelaya es nuestra invitada especial de hoy y vamos a conocer su emprendimiento, el cual se llama Arte Madera. Pero antes queremos darle la bienvenida, Irene. Muchas gracias, ¿verdad? Contenta de estar aquí con ustedes y de poder expresar, ¿verdad? Como el éxito que hemos tenido en nuestro emprendimiento. Que no es nada fácil, ¿verdad? Requiere de un proceso. Cuesta. Cuesta bastante. Pero antes, Irene, conozcamos su historia de cómo es que nace este emprendimiento o a raíz de qué y a la vez cómo es que aprendió. Bueno, yo siempre a pesar de mis 66 años, ¿verdad? Siempre he sido de las personas que siempre dicen que aprendemos. Constantemente estamos aprendiendo, nos renovamos, somos resilientes, ¿verdad? Tenemos que innovar y todo eso. Entonces, el emprendimiento surge cuando uno de mis hijos, ¿verdad? Me dice, mami, yo quiero poner un negocio, ¿verdad? Y entonces yo, y ya tienes tus proveedores. Y como prácticamente yo fui empoderada en Ciudad Mujer. Entonces, yo le dije, vaya, sentémonos, véndame su idea de negocio, ¿verdad? Y él empezó y me dijo, mami, fíjate que esto y esto, ya tienes tus proveedores. Entonces, yo le dije, arte madera va a ser un producto que no es así como que de uso diario, ¿verdad? Es para las personas que quieren ver bonita su casa, ¿verdad? Y no me va a salir que nuestro nicho de mercado es aquí, ¿verdad? Donde vivimos. Sino que tenemos que buscar un lugar, le digo yo, búsquelo, pero tipo Santa Tecla. Entonces, fue así como encontramos el local donde estamos. Estamos en la avenida Chiltipán, calle Chiltipán, ¿verdad? En el edificio a revés, en la segunda planta. El local es el número 13. Y a un costado nos queda, como referencia, no es que esté haciendo propaganda, nos queda Celeste Imperio. Entonces, ahí van los clientes, nos visitan de todos lados, ¿verdad? Y a veces yo he descubierto, ¿verdad? Que, por ejemplo, la vez pasada que entrevistaron a la diputada, a la Ortiz. Entonces, ella ahí en el set donde había un par de muñecas esas, ¿verdad? Y yo dije, ven mi producto, ¿verdad? Y a veces tenemos clientes que nos visitan y nos dicen, mira, voy para Costa Rica, voy para Europa o viajo a los Estados Unidos o para Panamá y necesito llevar unos souvenirs, ¿verdad? Entonces, en la zona somos los únicos que tenemos este tipo de madera, ¿verdad? De artesanías. La verdad que está súper lindo, Irene. Podemos verlo ahí. Me encanta porque es algo, pues, como lo mencionamos, elaborado a manos salvadoreña, ¿verdad? Entonces, Irene, la idea nace de su hijo. Pero, ¿quién es el que podía hacer todo esto? ¿Él o usted o ambos? ¿Cómo fue? Pues, él tiene sus talentos y yo tengo los míos, ¿verdad? Entonces, desde pequeña a mí me fascinó dibujar porque él prácticamente solo me lleva la madera cortada y yo soy la que con un lápiz empiezo a dibujar, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta las caídas del vestido, que se vea así, ¿verdad? Todos esos pequeños detalles para que la pieza quede, pues, excelente, ¿verdad? Que quede bonita, que sea producto estrella, ¿verdad? Que de entrada diga a la gente, sí, esa me gusta, ¿verdad? Entonces, tengo mi paleta de colores, ¿verdad? Con la cual me manejo y sé los colores que los clientes me piden, ¿verdad? Acá tengo, para que podamos observar, tengo este. Me encanta porque dice, trabajar con las manos es una terapia, trabajar con el corazón es una alegría, trabajar con ambos es fisioterapia, ¿verdad? Entonces, esto, la pintada, a mí me ayuda en mi salud mental, ¿verdad? Y también, este, porque trato de tener una disciplina. Las primeras horas son para mi negocio, ¿verdad? Otra de las cosas que implementamos con mi hijo en nuestro negocio es no le robe a su negocio, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque cuando uno está iniciando un emprendimiento, es lo que cuesta, separar las finanzas de los gastos que yo voy a... Sí, de los que hace. Los gastos, sí, ¿verdad? O los gastos hormigas, que a veces ni se ven, ¿verdad? Ni se ven, pero realmente, este, así, se van los centavitos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que más cuesta, como decía, es eso, de separar. Porque los gastos fijos siempre los vamos a tener, ¿verdad? Exacto. El pago de local también y todo, ¿verdad? Entonces, ese es como su catálogo. Sí, de unos poquitos que hago, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, ha hecho varios. Sí. Por ejemplo, los que trajo ahora en esta mañana, están súper lindos también y podemos ver algo importante que mencionaba usted. Y es que, hasta el tema de los colores, ya tiene usted como su paleta, ¿verdad? De cuáles utiliza. Pero, aparte de estos que estamos mostrando, también está esta opción del catálogo que nos ha traído en esta mañana, Irene. Vamos a ver. Que acá sí hay otros colores y otros diseños. Sí. Veamos. Mostrémoslos un poco para que puedan verlos. Entonces, su hijo se encarga de la preparación de la madera, de cortarla, diseñarla y lo demás. Sí, pero, aparte de eso, tenemos en nuestra sala de ventas, vendemos muebles artesanales, que los podemos mostrar en la página de Facebook, en Instagram, en Facebook e Instagram. Y también, TikTok, sí. Ah, ¿qué? O sea que estamos en todas las redes. Y también aceptamos todas las tarjetas de crédito y también ya tenemos IVA, ¿verdad? Ah. Que a veces es un... cuesta, ¿verdad? Sí. Porque todo cuesta, va paso a paso. Entonces, la idea de las muñecas africanas surgió que le dije yo, ¿verdad? Mira, yo tengo unas muñecas ahí que me gustaría pintarte para que las pongas de adorno. Entonces, cuando él las puso de adorno, la gente las compró, ¿verdad? Y me dijo él, yo tengo mucha fe de que este producto se va a vender. Va, hay que decir, entrémosle pues con todo, ¿verdad? Entonces, es así como yo he ido innovando, ¿verdad? A veces hago algunas así. Eso es lo más pedido, Irene. ¿Cómo? Eso es lo más pedido. La verdad que todo. Sí, ¿verdad? Entonces, pero prácticamente las artesanías se mueven cuando las personas dicen que van a viajar, ¿verdad? Y que quieren llevarle suvenir a las personas que visitan o así. O la vez pasada tuvimos una clienta que llevó como unas cuatro o seis, ¿verdad? Que dijo que estaba remodelando su negocio. No dijo de que era el negocio, ¿verdad? Pero sí se la llevó. Y como le digo, yo he visto a mi muñeca, ¿verdad? Con la diputada Ortiz, vi cuando lo de la pandemia, ¿verdad? Este, la Evelyn, la que corría. Entonces, ella también, ¿verdad? He visto así un youtuber que también lo tiene en una repisa, ¿sí, verdad? Sí, es que en sí, bueno, yo que las puedo ver un poco más de cerca, Irene, puedo asegurar que sin duda alguna, pues en un hogar se ve súper elegante, pero no solamente para la sala o en un lugar donde podamos obtener un estudio, por ejemplo, sino que también puede ser para la oficina, ¿verdad? Sí. ¿Y estos son los únicos tamaños o hay diferentes? No, ese es el tamaño prácticamente que manejo, ¿verdad? Aunque la gente las quisiera más grandes, inclusive ha habido mucha gente que me dice, y no sé de su tamaño, pero después la apagada se lo ven, ¿verdad? Pero realmente son bastante atractivas, ¿verdad? Usted puede tener un subespejo, puede poner uno así, diferente, ¿verdad? O como usted las quiera poner en la decoración de su casa, ¿verdad? Así es, y vemos que también esa es como una posición, podemos decirlo, ¿verdad? Pero acá en el catálogo yo estoy revisando y hay diferentes, ¿verdad? Sí. No solamente están esos e incluso hay hasta elefantes. Hago elefantes, el set de tres, ¿verdad? Y muchas personas me dicen, no, el pequeñito no cuesta nada. Es el que más cuesta, déjenme decirles el que más cuesta. Es el más difícil. Y lo más difícil es que el mismo diseño usted lo va acomodando en grande, mediano y en pequeñito, ¿verdad? Y que le quede más o menos exactamente así, pero me encanta. Amo mi trabajo, trato de ponerle pasión, alegría, entrega, ¿verdad? Y sobre todo la calidad. Eso es muy importante porque, por ejemplo, un adorno de este nos puede durar muchos, muchos años. Sí, porque como lleva un acabado de resina, ¿verdad? Ajá. De resina que va la resina y lo que la seca, ¿verdad? El cristalizador. Entonces, esta pieza por lo menos yo la pongo a que se seque muy bien 12 horas. Pero en sí, la pieza le va a tardar más de 30 años o dependiendo del uso que usted le dé. Y si digamos que usted dice, hoy voy a limpiar esas muñecas porque tengo años que no las toca, ¿verdad? Con un paño seco usted perfectamente puede ir así y la vuelve a dejar como que si recién se le va echando el acabado de resina. No va a arruinar la pintura ni nada. No, no, porque la resina es la que la recubre, ¿verdad? La mantiene. Entonces, ahí usted prácticamente solo con un paño seco, ¿verdad? Usted empieza así, solo a quitar, a retirar el polvito y tiene la pieza como que recién se le acaba de ir a comprar al establecimiento, ¿verdad? Y este tipo de madera, ¿cuál es? Es madera MDF. Que podemos garantizar que es de calidad, ¿verdad? Sí. Que eso también es otro plus que le da a este emprendimiento que va a ser algo que la persona va a comprar que es bastante, bastante duradero, ¿verdad? Sí. Y pueden solicitar las que quieran, parejas, individuales. Sí, claro. Al gusto de la persona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el momento en que nos visita en el establecimiento, no las tenemos, ¿verdad? Usted puede decir, mire, esta es la que quiero. O la gente ahí dice, ¿verdad? En su teléfono dice, mira, yo vi que tenías ese. Entonces, se le da una fecha de entrega o que serían unos dos, dos días, tres días, algo así. Ah, entonces hay que pedirlo con varios días de anticipación. Sí, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad, ¿verdad? Sí, correcto. Porque si es uno solo, con dos días menciona. Sí. Con dos días se hace. Sí, porque, como le digo, sí, yo a veces cuando tengo trabajo, ¿verdad? Me encanta levantarme a las tres de la mañana, ¿verdad? Las primeras horas para... ¿A las tres de la mañana? Sí. Ajá. Me encanta salir al patio, ¿verdad? Agradecer por el nuevo día que tengo y llenarme de energía, ¿verdad? Y luego, este, empiezo a detallar, ¿verdad? Hacer los detalles. O, más que todo, cuando voy a innovar una muñeca, ¿verdad? Empiezo a dibujar, que, digamos así, borra uno, así, ¿verdad? O tal cosa. O en el camino, yo ya tengo el diseño y digo, aquí me le falta algo. Y le invento otro detallito, ¿verdad? O sea, que cada pieza supuestamente es personalizada, ¿verdad? Ah, ok, no se va a repetir. Y he tenido clientes que hasta me le hacen así, ¿verdad? Para ver si es serigrafía y que solo está con la resina, ¿verdad? Pero no, es pintada. Es dibujada y pintada a mano salvadoreña en esta ocasión por Irene. Y creo que es un valor más grande que nosotros deberíamos de darle a todos nuestros artesanos, ¿verdad? Porque es un trabajo que no es nada fácil, requiere de su tiempo, sacrificio. Y en esta ocasión me gusta muchísimo porque es elaborado con mucho, mucho amor. Vamos a conocer más este emprendimiento, pero después de nuestra primera pausa comercial, no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-900. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos con emprendedores salvadoreños, Irene es nuestra invitada especial de hoy. Hoy hemos conocido algunas, algunas imágenes que ella nos ha traído en su catálogo y donde podemos ver una diversidad de colores. Bueno, en el caso de las africanas es de un solo tamaño, menciona, ¿verdad? Pero también hay diferentes que hay en set, ¿verdad? Y tengo con cántaro, esa que tiene cántaro. ¿A qué es esta, verdad? Ahí vamos a ver. Y la otra que tiene un cántaro grande. Ahí hay el gusto de la persona. Ahí lo puede mandar a personalizar, Irene. Sí, sí, porque a veces, la vez pasada tuve una clienta, ¿verdad? Que me dijo mi hijo, dice la cliente que la quiere el cántaro en estos y estos colores. Entonces yo tomo nota, ¿verdad? Para dejárselos exactos. Ah, es decir que la persona puede elegir. Sí, sí. Los colores y el diseño. Ajá. O a veces me dicen, no, es que quiero una que esté viendo para acá y la otra esté viendo acá. Y hace poco, no, el año pasado, pinté dos, las dos igualitas. Entonces yo dije, qué raro, ¿verdad? Porque la gente si las va a poner en un espejo, las pone así que se encuentren. Y esas no, las dos estaban de la misma manera. Entonces dije yo, quizás es regalía para algunas gemelitas o algo así, ¿verdad? Porque exactamente y del mismo lado, ¿verdad? Y así se hizo, ¿verdad? Y así se hizo. Entonces también me gusta muchísimo porque esa opción que nos ha traído en esta mañana, Irene, también puede ser como en el bloque anterior nos mencionaba un regalo para las personas, por ejemplo, de nuestro país y que están próximos a tener un viaje y quieren llevar un recuerdo de nosotros, en este caso elaborado por Manos Salvadoreña, pues hoy puede ser una opción, ¿verdad? Y que los precios van a variar. Sí. ¿Cuánto más o menos, Irene? Pues el precio de cada muñeca, si usted la compra, digamos así, ella solita, ¿verdad? Una sola, está a 17 dólares. Pero si usted lleva, puede complementar con la muñeca que usted desee, pero lleva dos, le salen en 30. Se ahorra, ¿verdad? Sí. Y incluso puede, ajá. Y también tenemos otra bailarina, ¿verdad? Que esas bailarinas, por ejemplo, esta, si usted quiere y me dice, no, pero yo quiero que lleve un marquito, ¿verdad? Sí, se le hace el marco, pero se le recargan cinco dólares más. Y en cambio, esas que son bailarinas, que es la nueva tendencia que tenemos, ¿verdad? Esta, este, esas están pegadas en madera. Lleva un fondo de madera, sí, están bien bonitas. Aparte de eso, también parece que en el bloque anterior mencionó que hacían otras cosas siempre con madera. Sí, hacemos muebles artesanales. Ah, ok. Ahí usted llega como una esquinera, mesitas de noche, una mesa con espejo, ahí a su gusto. Ah, ahí está en pantalla. Esa que estamos viendo. Sí. Es de lo que nos está hablando en ese momento. Y lo mejor que yo siempre le digo a mi hijo, ¿verdad? Que hay que ponerle los precios. Porque si usted ve, a veces la gente oculta los precios. Entonces, en cambio así, yo siempre le digo, hay que ponerle el precio porque así la gente ve cómo está su bolsillo, ¿verdad? Y dice, sí, me gusta, ¿verdad? Entonces, me gusta y esa es la que quiero. O ya nos llaman, ¿verdad? Ahí al teléfono. Entonces, es así como muy agradecida con nuestros clientes que hasta ahorita siempre nos visitan, ¿verdad? Y a los que nos piensan visitar después de ver este comercial, ¿verdad? También van a ser bienvenidos, ¿verdad? Siempre somos muy cuidadosos con la calidad en lo que elaboramos allá, ¿verdad? Y también con el trato que damos al cliente. Porque el cliente siempre es primero, ¿verdad? Exacto. Eso es sumamente importante. Las imágenes que estamos viendo en pantalla también tienen algo muy importante que son las medidas. Que es otra cosa que también las personas pueden hacerse como la idea de las medidas que ya están establecidas. Si no, pueden pedir la medida que sea, ¿verdad? Pero ya va a variar el costo. Sí, claro. Sí, porque se le hace presupuesto. Digamos, una vez tuvimos una clienta que llegó y dijo, mira, estoy remodelando mi cuarto, ¿verdad? Y me ha quedado un espacio de tanto por tanto y yo he pensado en esto. Y lanzó su idea, ¿verdad? Se le elaboró el presupuesto y luego se le elaboró el mueble en sí. Ok, entonces esas son algunas imágenes en cuanto al tema de los muebles que también pueden encontrar en Arte Madera, ¿verdad? Para que ese hogar se pueda ver más bonito, diferente, ¿verdad? Y en este caso pueden combinarlo con las otras opciones que también hace, ¿verdad? Ya sea las bailarinas que mencionó, las africanas, e incluso vi unas mariposas en el catálogo. Sí. Esas también están como de ser. También, sí. Ah, ok. Entonces, y algo bien importante es que a veces un pequeño detalle, ¿verdad? Refresca, alegra, da calocito a una parte que uno dice, ay, bien solo, opaco, ese lugar, ¿verdad? Entonces, un detalle así como los colores son bien brillantes, ¿verdad? Y es algo único, ¿verdad? Ahí estamos viendo en pantalla otras opciones también. Esas no están acá en esa mañana, pero se las presentamos acá para que se pueda hacerse una idea también de las opciones que están disponibles. Hacen diferente a su hogar, puede ser un negocio, la oficina. Se ven súper lindas, la verdad. Gracias. Y en este caso es la opción que mencionaba, ¿verdad? Sí, que le digo que marca 20, pero por el marquito, ¿verdad? Si usted desea hacerla así, pues también se le cumple, ¿verdad? Se ven súper lindas, la verdad. Sí. Y mencionamos que los precios iban a variar, ¿verdad, Irene? Y hay algo muy importante que hay que conocer y es lo que está detrás de cada arte que estamos viendo en pantalla. Es decir, el proceso de elaboración. ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo se tarda para llegar hasta el final de eso? Bueno, generalmente cuando estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Procuro sacar dos diarias, pero busco una que yo sepa que hasta ya con los ojos cerrados me la puedo, ¿verdad? Sí. Y otra más complicada, porque si usted ve, a veces los detallitos, por ejemplo, esa, mire, el detalle que lleva aquí, ¿verdad? Que si usted ve en la blusa, lleva ahí hasta sus cordoncitos que le bajan, ¿verdad? Entonces, cuando son cositas así, bien pequeñas, ¿verdad? Igual así es el pincel que utilizo. No utilizo el mismo pincel para todas, ¿verdad? Sino que dependiendo del detalle o cómo pueda llegar a dejarlo así, ¿verdad? Y lo que hace que se vea brillante la pieza es la resina, ¿verdad? Que como decía, es la que le da el acabado final y también que ese producto sea de larga duración. Sí, que puede durar hasta 30 años, mencionó, ¿verdad? Y solamente lo limpia con un paño seco. De acuerdo a cómo lo cuide también la persona, que ese es otro punto importante, ¿verdad? Si la persona no es cuidadosa, pues no le va a durar 30 años o más, incluso. Bueno, la resina aguanta, es una buena aguantadora como... Entonces, primero se saca lo que es el molde de la madera y después ya usted se pone a dibujar, a pintar. Y en el caso de la pintura va por paso, ¿verdad? Hay que esperar que se seque una parte, la otra. Sí, claro. Sí, así va. Entonces, por es que siempre normalmente se trabaja dos. Porque en lo que a esa la acaba de echar, la pongo a secar y sigo con la otra, ¿verdad? Luego pongo esta a secar y agarro, retomo con la que... ¿Y se seca con calor natural o tiene...? Sí, sí, sí. Sí, con calor natural. Y con el proceso final hay que esperar un tiempo establecido. 12 horas. 12 horas. Para garantizarle que no le va a quedar mal el producto, ¿verdad? Aunque mucha gente, ¿verdad? A veces tratan de hacerlo ellos, pero una vez llegó una persona ahí, ¿verdad? A decir que yo se las hiciera, que les echara la resina porque... Y lo peor que eran letritas, comitas y que si usted no estaba ahí listo, se las trae, ¿verdad? Entonces... Hay que tener mucho cuidado en eso. Sí. Y también si usted no... Porque se prepara en partes iguales. Si usted echó más resina y menos así, pueda que le quede, que no le seque, ¿verdad? Entonces, esa pieza prácticamente... Hay que tener ese cuidado bastante grande para que pueda quedar excelente, ¿verdad? Y ya le ha tocado que le ha pasado que no quedó bien, que existe la posibilidad de que ese producto haya quedado perdido. Sí. ¿Al inicio quizás o...? Sí, sí. Sí, al inicio. Después de tres años, recuerdo yo que le estaba echando a una mariposa. Le estaba echando yo la resina, ¿verdad? Y resulta que uno por eso, cuando va... Hay que leer, ¿verdad? Hay que leer como... Porque cada resina tiene su forma como... El fabricante le dice cómo la va a usar, cuánto tiempo le da antes de que empiece a secarse. Y resulta que no sé en qué me... Pero se me empezó a secar y me cayó un grumito así, ¿verdad? Y así se secó. ¿Con ese poquito? Y yo gozaba porque dije yo, pero ni cuando hice la primera, ¿verdad? Y suele pasar, ¿verdad? Son cosas que hay que tener mucho cuidado. Las personas pueden decir, ah, solamente es una pintura, pero no, requiere de su proceso, ¿verdad? Paciencia, mencionaba que hay que entrar... Los detalles. Los detalles, sí. Hay algo que yo estaba viendo en cada una de las que ha traído en esa mañana y son los detalles que usted menciona, ¿verdad? Por muy, muy mínimo que parezca, siempre va plasmado en cada pintura e incluso los puntitos, que si lleva accesorios, todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo más difícil de elaborar? ¿Las piezas de los elefantes, de las mariposas o las africanas, Jirele? Pues, prácticamente todo lleva su proceso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, a veces ya me he hecho un set de tres mariposas en un solo día, ¿verdad? En cambio, con esta voy que una parte, luego que seque, luego otra parte, corregir errores y uno, ¿verdad? Pero lo que me encanta de los trajes africanos es que usted puede, solo con solo que combine y que se vea elegante, ¿verdad? Ajá. Pero, ajá, tiene bastante ventaja en cuanto a eso, ¿verdad? Y se ven súper lindas, la verdad, el tamaño también no es demasiado grande para que la persona diga, no, es que no me cabe o no se ve bien, sino que creo que su tamaño está justamente establecido para que se vea súper, súper bien donde sea que lo coloquemos, ¿verdad? Y si no, también está la opción que ya nos mencionaba Irene, que es con respecto al cuadrito, ¿verdad? Que ya viene como enmarcado, ¿verdad? O sea que ese marco viene como... A la orilla. Sí. Ajá. A la orilla. Usted se lo pone prácticamente. Ah. Usted se lo, ajá, se hace el marco, ¿verdad? Del tamaño ahí, dándole espacio y todo así, y entonces usted lo coloca y ahí pone, ¿verdad? En cambio las que son, este, bailarinas esas, ¿no? Vienen adheridas a la madera, ¿verdad? A la madera y aparte que trae el marquito así todo eso, ¿verdad? Ok, esa es en la parte de arte madera, pero vemos que Irene también emprende en otra opción. Que son los jabones que son los jabones que son naturales también, que es una opción sumamente importante para que podamos utilizar más, más en confianza, pero acerca de ese emprendimiento lo vamos a conocer después de esta breve pausa comercial, así que no nos cambie. Seguimos con emprendedores salvadoreños. En los bloques anteriores hemos conocido acerca del emprendimiento arte madera de Irene Zelaya, quien es nuestra invitada especial de ese miércoles, pero mencionábamos, adelantábamos un poco también anteriormente, que está la otra opción de su emprendimiento, que es, la verdad, los jabones artesanales, también naturales, elaborados, ¿verdad? Con, bueno, en ese caso, ese mencionaba que era de café, ¿verdad? Fuera de cámara, me comentaba un poco. Entonces, conozcamos más de lleno este emprendimiento también, Irene. Bueno, yo siempre me he caracterizado, ¿verdad? Porque me gusta, por ejemplo, yo elaboro mi propio jabón de lavar y yo sé que por muy sucios que estén los calcetines, yo sé que van a quedar bien, ¿verdad? Ah, ah. Claro, ¿verdad? Entonces, así. Y como le digo, siempre había tenido esa cosa, ¿verdad? Entonces dije, voy a ir a perfeccionarme, ¿verdad? Y decidí tomar ese curso y, bueno, ya empecé a, pero una de las cosas que yo siempre he tenido es que trato de conseguir las bases de glicerina, las mascaritas, ¿verdad? Porque con aceite de argán, con aceite de oliva, avena, leche, miel, este, digamos, zanahoria, pepino y aloe vera, siempre estoy con las mejores, ¿verdad? Entonces, es por eso de que yo prácticamente, si yo le digo a mi cliente, mire, este jabón es un antibacterial, le va a limpiar los poros, le va a hidratar la piel, ¿verdad? Le va a regular la grasa del rostro, le va a producir colágeno natural, ¿verdad? Y va a ser un aclarante para su piel, para pieles irritadas, para pieles con, para bebés, ¿verdad? Y especialmente para las personas, como decía, que a veces se rasuran, ¿verdad? Entonces, a veces cuando ando con mi mamá, las personas nos preguntan, mire, ¿y usted cuántos años tiene? Y yo le digo, 66, ¿verdad? Y entonces me dice, no, pero mire, se le ve bien fino el cuti, ¿verdad? Entonces le dio los jabones y mi mamá igual, ¿verdad? Que siempre, siempre la ando yo que sea vanidosa, ¿verdad? Y que se cuide. Porque realmente, ahorita, el cambio climático nos está afectando, ¿verdad? Si ustedes ven, ahorita, los seguros, las partes así, donde usted vaya por una consulta de piel, ¿verdad? Están saturados, pero es por eso, ya con cáncer de piel y todo eso, ¿verdad? Pero aquí tenemos una solución, Irene, también. Sí, es el filtro solar. ¿Qué es ese? Esa es la baba de caracol. Este, ¿verdad? Por acá lo estaba viendo yo y es súper buenísimo. Menciona acá en sus recomendaciones o instrucciones que protege la piel de los rayos. El sol, que es sumamente importante, evita la aparición de manchas o quemaduras, dice. Sí, también no irrita la piel, que es otro punto importante, porque muchas veces las personas que utilizan nosotros, ¿verdad? Casi siempre causa problemas en la piel, pero en este caso no, ¿verdad? Se puede garantizar que no. Sí, sí. ¿Y ese está elaborado de qué? Este lleva su propio base de filtro solar, ¿verdad? Potencializado con avena, extracto de avena y aparte lleva otras, otras cosas, ¿verdad? Sí, son secretos. Entonces, porque a veces mucha gente dice, ¿verdad? No, yo ya me estoy poniendo un bloqueador. El bloqueador, déjeme decirle que solo es para llevarlo a la playa. En cambio, un filtro solar, usted se baña, se limpia su rostro, se lo aplica, ¿verdad? Y se puede poner su maquillaje, ¿verdad? Y no le va a resultar que se va a llenar de granitos por la grasita y todo. Lo que sí que por lo menos cada cuatro o seis horas usted debe estarse los retirando, ¿verdad? Y volvérselo a colocar, ¿verdad? ¿Es para uso diario? Sí, para uso diario, ¿verdad? Y los jabones igual, usted en la mañana se lo puede poner, ¿verdad? Como decía, por ejemplo, este de aloe vera tiene la característica que es antiestrés, aparte de que es antibacterial, ¿verdad? Entonces, ese usted llega cargada de su trabajo, ¿verdad? Con cansancio y todo eso. Espera que le pase al trajín que ha tenido de trabajo, ¿verdad? Entonces, se limpia su rostro. Usted le garantiza que se va desestresada a dormir, ¿verdad? Sumamente importante. Entonces, hay diferentes opciones. Los beneficios son bastante grandes también, que creo que es lo que nosotros buscamos al momento de poder comprar algo, ¿verdad? Y qué mejor que algo natural, ¿verdad? ¿Hay otro tipo de jabones aparte de eso? Sí. Tengo los que son aclarantes, ¿verdad? Tengo la fórmula coreana, ¿verdad? Que es avena, leche, miel, lleva otros. Hay jabones íntimos de yogur y miel, ¿verdad? Hay para pieles grasas, para pieles secas, para pieles mixtas, ¿verdad? Y especialmente, por eso yo siempre le pongo, me gusta ponerle ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo uno de, este es de perejil. Mire todas las vitaminas que tiene el perejil, ¿verdad? Y el perejil es aclarante. Usted empieza a ver su, porque le va a normalizar. Blanquea la piel. Sí, pero no le va a dar un blanqueado, así que va a quedar... Elimina arrugas. Sí, que es lo que más vamos viendo, ¿verdad? Y aparte de eso, que le va a rejuvenecer su cutis, porque si usted ve, hay unos que generan colágeno natural. Eso sí, en el momento de poder adquirir uno, hay que ser constantes, ¿verdad? Porque no con uno va a solucionar todo de una vez. Déjeme que decirle... Posiblemente sí. Déjeme decirle que de la primera vez que usted se lo siente la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque usted se humedece su rostro, se echa el jabón, se lo deja ahí unos dos, tres minutos, se lo retira, ¿verdad? Se seca ahí con delicadeza y todo. Entonces, cuando, inicialmente, cuando salimos del baño, nuestra piel va un poco húmeda. Pero cuando ese poquito de que ya no secamos con la toalla, ese poquito de humedad, se filtra en nuestra piel, ¿verdad? Entonces, ahí empieza usted que dice, de verdad, que me está haciendo efecto el jabón, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso es diferente, ¿verdad? Sí. Y vamos a sentir la diferencia al momento de aplicarlo. Sí. Eso es una parte... Ajá. Y fíjese que lo importante es de que, prácticamente, si la persona me compró, está consumiendo mis productos, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo cuando tal vez hablo con esa persona, yo empiezo a revisarle su rostro, que ella no lo note, ¿verdad? Sí. Pero empiezo a revisarle de que si le está funcionando el jabón, que cómo está el progreso que el cutis de esa persona lleva. Y luego, después le pregunto, ¿verdad? Sí. Y cómo se ha sentido. Ay, sí, miren, me dice, sí, de verdad. ¿Ha tenido buenos resultados? Sí, sí. Es por eso, porque, como le digo, a veces yo cuido mucho la calidad, ¿verdad? No me gusta utilizar, porque hay bases de glicerina, de jabón glicerina, que son un poco más cómodas, ¿verdad? Cómodas de 10, 11 dólares, porque las que yo utilizo andan por 13, 14 dólares, o no, centavitos para 15 dólares, ¿verdad? Sí. Sí, pero a mí lo que me fascina es lo que me queda a mí, la satisfacción que me queda, es de ver que usted mejoró, ¿verdad? Mejoró y se siente con más ánimo, con más asesor y todo lo demás. Exacto, ver los resultados finales, ¿verdad? Pero no solamente están los jabones, sino que también. Estas son bombitas para los pies, esa les pongo, lleva, aparte de todo lo que lleva, le doy un plus con aceite de ricino, para que sus piecitos le queden lisitos, ricos, ¿verdad? Y viera cómo la pendo. Y esa la doy a dos. ¿Y esa se aplica? Usted pone a calentar su poquito de agua, como hacerse el pedicure en casa, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, pone a calentar el poquito de agua, su pinita ahí, el guacalito que utiliza solamente para eso, ¿verdad? Solamente para los pies, sí. Entonces, pone sus dos pies así, ¿verdad? Que le lleve la agüita tibia hasta los tobillos y pone la... La burbujita. La burbujita en medio de los pies, ¿verdad? Entonces, eso empieza a ser la efervescencia, porque lleva sales epsom. ¿Cuánto tiempo hay que tenerlo? Hasta que ella se... Se disuelve. Sí, se disuelve, porque como es efervescente, ¿verdad? Entonces, aparte de las sales epsom, que le están ayudando a, digamos, hacerse una desintoxicación por medio de los pies. Ah, ok. Entonces, también esta es opción, el champú también que hemos mencionado. Tengo así, este baba de caracol, que ahí contiene ácido hialurónico, vitamina E y colágeno, ¿verdad? Y limpia los poros. Sí, correcto. Entonces, esa es como, digamos, marca económica, ¿verdad? Sí. Ajá. Que también es buenísimo, ¿verdad? Y también tengo estas dos, que siempre saco, ¿verdad? Que una... Es la crema. Sí. Es para cuando las personas tienen manchitas aquí, aquí en las manos, ¿verdad? Ajá. Entonces, se aplica la que dice limpiador y se lo deja así, ¿verdad? Entonces, luego se empieza como a retirar la... A como, digamos, como la cera, ¿verdad? Sí. Y luego se aplica la cremita. Entonces... En este caso, hay una gran variedad, ¿verdad? Que podemos encontrar en este emprendimiento también, entre champú, las burbujitas, los jabones, que son sumamente importantes y que son como los más principales. Así que si usted tiene alguna duda acerca de este emprendimiento o del anterior o quiere hacer sus encargos, pues lo invito a que se quede ahí. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regresar vamos a conocer datos importantes como redes sociales o algún número de teléfono. Pero antes, invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-90-00. Ya estamos a punto de finalizar, pero no queremos irnos sin antes darle datos importantes como redes sociales o algún número de teléfono si a usted le llamó la atención de este emprendimiento que se llama Arte Madera. Así que en ese momento vamos a pedirle a producción que nos pueda proyectar la información completa para que usted pueda tener una idea de cómo está en redes sociales. Así que complementenos la información, Irene. Bueno, este... El teléfono del local, ¿verdad? Es el 2278-9292. En Instagram aparecemos como Arte Madera 23. En Facebook aparecemos como Arte Madera, ¿verdad? Y en WhatsApp el 7393-1030. Y a veces hemos subido unos que otros, ¿verdad? A TikTok, también nos pueden buscar ahí. Ok, entonces ahí están los contactos y redes sociales por si usted quiera apoyar lo que es este emprendimiento, hacer sus encargos desde allá. Recordemos que es una opción muy bonita incluso para regalar, ¿verdad? Hay que dar algo diferente, algo único y esta puede ser una opción muy, muy bonita. ¿Los días de atención, Irene? Todos los días. Todos los días, ¿verdad? El primero, vamos a estar abiertos el primero también, ¿verdad? Ah, ok, no se va a cerrar. No. Y mencionaba que está en Santa Tecla. Sí, estamos en carretera Santa Tecla, ¿verdad? En el edificio RD y en el local número 13, ¿verdad? Que es la segunda planta. Y como referencia para que la gente se ubique, ¿verdad? Sí. Decimos este Celestín Pérez. Ok. Ahí está la dirección o si a usted le quedó alguna duda, pues a través de las redes sociales y el número de teléfono que compartió Irene puede hacerlo, ¿verdad? Y con los jabones, ¿verdad? También. Que no, eso es solo lo que serían los muebles y las artesanías, ¿verdad? Y madera. Entonces, con los jabones, champú y las cremitas, eso estoy conmigo a saldar. Vea, mi teléfono, que sería el 6147-4667. Ok. Ahí pueden. Eso ya es más personal con lo de los jabones para que la persona pueda hacer directamente sus pedidos y no se vaya a confundir con este, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Entonces, Irene, se nos ha terminado el tiempo, pero gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido un gusto. Bueno, bueno, solo quería agregar unas palabras, ¿verdad? Sí. Que dice, si cuidamos nuestra piel de manera conveniente, dentro de 10 años estaremos mejor que aquellos que no lo han hecho bien, ¿verdad? Entonces, ahí queda para que empiece a cuidarse, ¿verdad? Exacto. Incluya también en su rutina de belleza a su esposo, porque a veces tendemos a ser amas de casa y el esposo es el que sale a solearse, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces, hay que consentirlo, ¿verdad? También, ¿verdad? Y también a los pequeños de lo largo. Y eso le va a permitir acercarse más a su pareja, ¿verdad? Y todo eso que... A que lo cuide, ¿verdad? Y a veces deja... Sí, puede ser un espacio, ¿verdad? Para compartir temas que no se pueden hablar cuando están los niños presentes. Sí. También ahí, ¿verdad? Hay que aprovechar. Exacto. Así que muchas gracias, ¿verdad? Gracias a usted. Esperamos que nos visiten, ¿verdad? Sí, esperamos que sí. Gracias. Ha sido un gusto, Irene. Y gracias también a usted con ese bonito mensaje que nos ha dado a conocer. Irene, nos despedimos en este miércoles. Así que ya sabe, a poder apoyar a una emprendedora más. Esto ha sido todo en este miércoles. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!